Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva aventura. Estamos en Nathan Drake Collection y bueno, ya que hace poco salió el 4 y subí todo el let's play, vamos a subir los 3 juegos, el 1, el 2 y el 3. Yo si os digo la verdad, no he jugado a ninguno, jugué directamente al 4. Me parece que ya os lo dije en la presentación del Uncharted 4. Así que bueno, vamos a darle un poquito y vamos allá. Todo branco metido debe tenerme perdido, pero es la continuidad hasta el final. Sir Francis Drake, 1587. Bueno, he perdido un trocito ahí al leer. Pulsa cuadrado para activar o desactivar. Ah, para los subtítulos. Cuatro de un explorador legendario, Sir Francis Drake, quien fue percibido en el suelo alrededor de 400 años. ¿Estás seguro de que quieres desfilar a tus hermanos de los ancestros así? Te hace que se sienta tan malo. Además, pensaba que no me creía. Bueno, hice mi investigación y parece que Francis Drake no tenía ni hijos. Bueno, la historia puede ser malo, ya sabes. Por ejemplo, no puedes desfilar a un coche. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Vengan, abrítelo. No, 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 no. Lo duele era para un coche, eso está. Wait a minute, if my show hadn't have funded this expedition, you wouldn't have... Hey, 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 you got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. I have a right to see every single thing that... So, could you... hold that thought? Sully, uh, we got some trouble. Hurry it up. Okay, okay, what's going on? Uh, pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, what are you talking about? Uh, shouldn't we call the authorities or something? That'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail, we should probably handle this ourselves. What's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Uh, yeah, it's like a camera. You just... You point and shoot, right? Good girl. Here we go. Empieza la aventura. Pulsa L2 para apuntar y R2 para disparar. Vale. Capítulo 1. Emboscado. Eh... Ah, it's kind of a long story. Vale. Lo pon aquí. Madre mía. Oh, eh. Es que ya no sé ni por qué lado me van a venir. No, no, no. 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 ¿En serio vais a subir por aquí, tío? Pulsa, cuadrado, 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 para combo. No. Vale, vamos. Vale, guay. ¿Dónde hay más? Vale, más balas por aquí. Eh, no, por aquí no. A ver, ¿dónde estáis? ¿Por dónde vais a aparecer? Por allí. Vale, aquí hay otro. Vale. Pulsa, cuadrado, triángulo. A ver. ¿Dónde vienen? Por aquí. Vale, van a subir. O sea, que... Oh, tío. Bah. Bah, me cuesta, eh. Volverme a acostumbrar a este tipo de control. Y más ahora que estoy dándole un poquito al Doom. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yeah, Zully. Vale, vamos, Zully. Ay, ayuda un poquito, ¿no? Con la causa. Damn it. I can't leave you alone for a minute, ¿no? I had everything under control until they blew up the boat. You all right? Nothing the years of therapy won't fix. Well, if it isn't a beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, more of a behind the scenes kind of guy. Victor Sullivan. Oh. Ah, for Christ's sake. Huh. What do you say we get out of here before we attract any more attention? Well? Little present from Sir Francis. Oh, so you found the carven. Wait a minute. Is this what I think it is? Drake's lost diary. He faked his death. Just like I said, Zully. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. So look, when Drake sailed into the Pacific, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships. He took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. Uh-huh, so this... But when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and log books, including this one, and then swore his entire crew to silence. Yeah, so this... You see, Drake discovered something on that voyage, Zully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. All right, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. You must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then, I'll jump to the good part, just for you. El Dorado. El Dorado. He was onto something big, all right. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. I'm telling you, Zully. This is it. This is finally it. Yeah. Only, we got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh, no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. It's still as good as new. Zully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're going to have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Zully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't... I don't care for over budget. I mean, do you realize that this could be, like, the biggest story of the year? Hi. No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just get me the camera crew, and I promise you that... Oh, you should have seen that one coming. ¿Enseguida me he pasado al capítulo 1? Bueno, pues, capítulo 2, en busca de El Dorado. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Eh, yeah, you weren't too old for that little bar made in Lima, were you? A ver, ¿qué tal los movimientos? Although, I must admit, equally as strenuous. Well, hang in there old timer. We're just about there. You know, this reminds me. I never tell you about the time I pawned a phony 16th century Santa off on Pablo Escobar. Ah, risky move, but... Oye, para ese juego antiguo estaba bien. Como ya has dicho... No he probado... No he jugado nunca a los Uncharted. Pasé directamente al 4. O sea, que la chica esta ya sé quién es y toda la historia. Bueno... No se entiendo. According to this, estamos right on top of the mark. Maybe you're not reading that thing right. Let me see it. No, this is the place. There's nothing here, Nate. A god damn dead end. Easy, Sully. Just relax. Let's take a look around. Algún tipo de puzzle o algo así, seguro. Algo que se tenga que ver desde arriba o algo así. Vale, 40 balas. ¿No subes? ¿En serio? No sé realmente lo que tengo que buscar, eh. O sea, no... Bueno, cuánto es. Bien, hay algo divertido sobre el agua ahí abajo. ¿En el gasoley? Vale, tengo... No sé cómo encontrar un modo de traspasarlo. Vale, se está cogiendo el arma Muy bien ¿Y si disparo? No Eh... Vale, a ver, por aquí, a ver Vale, esta piedra o algo la puedo empujar, ¿no? Vale, bueno, esto es como el anterior iba a decir, ¿no? Como el 4 Y saltito Sí, fuerza, ¿eh? Claro que sí Vamos allá Mirad encima de la escalerita y todo, chaval Vale, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿sabes cuántas veces voy a morir en este juego? Porque en el 4 morí La tira de veces ¿Qué te esperabas, ¿eh? Sí, ¿de dónde está todo el cerdón? Eh, este lugar fue jugado de décadas hace años No, no es un pirata No, no es un Drake Vean esto Parece que los españoles se llegaron antes de lo que él ¿Qué es lo que, Sully? Nate, no estoy buscando un pedazo de polo Estoy con mis ojos en la muerte Estaba de verdad Estaba de estar en cuenta con esto un poco de gran bar tabas en Lima, creo que eso y... bueno, solo un par de malas si, siempre te dije que te quedes fuera de los malos y las malas si? mira quién está hablando ¿qué significa eso? esa reportera? yo vi la forma que te estaba mirando Elena? por favor ¿que se supone que tengo que hacer o buscar? esto no se puede mover vale, esto tiene pinta de explotar efectivamente vamos allá han 38 balas no tengo ni una sola granada es como si hubiera que poner algo, no? para que no se cierre pero hay algo, no? a lo mejor el de otro lado ah mira, el carrito vale, a ver ¿una lámpara o un brasero? ah, te refieres a esto ah, te refieres a esto vale, a ver doy por esto que esto se quema con eso eso lo tengo claro la cosa es ¿cómo? no sé si tengo que disparar a ver madre mía es que no sé si es por haber jugado al otro pero es que lo veo muy previsible en serio lo veo muy previsible tío igualmente moriré unas cuantas veces o sea, una cosa no quita la otra eh no 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 hay que ser rápido vale eh vale 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 esto puede flotar lo que ¿qué pasará? vale 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 Mira, escaleritas pa'l Sully y todo Vale, entonces Venga, Sully, enciéndeme esto A ver esto, que se supone de todo que haces Vale, pues no debo hacer nada Vale, camino único No tiene pérdidas, lo único que... A ver si hay tesoros o algo así No tengo ni idea de si hay en este juego Vale ¿Y esto? Vale, o sea El primero Es El del cuadradico ese Que es este ¿Pero tengo que poner algo encima o...? Vale, lo del... A ver, lo del orden lo tengo claro La cosa es Ah, no Es esto Vale Vale, vale Este es el primero Vale Vale, entonces El segundo Es el que tiene El de abajo a la derecha Una cara Que no sé si será este de aquí O no No, este no es Este no Sí Es este de aquí Vale Vale, entonces El tercero es a la baja izquierda Que es por el que acabamos de venir Sí Este de aquí Es Entonces el cuarto Es el que cae en la pasarela A la derecha Que es el que me queda Que es este de aquí Sube Vale Vale Tengo las cuatro Sí Hostias Buena caída, eh Vale Tenemos escaleras ¿Dónde están las escaleras? ¿Las escaleras? Ah, sí, aquí Al agua No sé por qué Habitación sin salida ¿Sabes? A ver, a ver Tiene que haber algo más, ¿no? No Es que no me fío, tío A pesar de que era una trampa, tío Esto Vámonos Vale Y no se puede bucear encima Pues más fácil que esto Madre mía Qué diferencia, tío De movimientos, ¿eh? Cómo se nota Pues sí, claro Y lógicamente Es con esto Hola, Shuri Lo digo la verdad, ¿eh? No he jugado nunca Aunque parece que lo está haciendo toda la primera O sea, es que no sé Es que lo veo súper intuitivo Así es que no Sí, no te lo crees, ni tú Encima se le queda el camino, tío Qué es coge, tío Qué es coge, tío Qué es coge, tío Tío